Yo soy el mejor, aquí miran esto, yo solo seré el ganador Tranquilo, pero soy la mierda más sincera, tú llévate el ganador Yo el dinero en mi cartera Yo soy el mejor, aquí miran esto, yo soy el mejor, aquí miran esto Yo soy el mejor, aquí miran esto, yo soy el mejor, aquí miran esto Yo soy el mejor, aquí miran esto Y ya sabes que lo ataco, estamos jugando fútbol, porque no cortemos plata Yo soy el mejor, aquí me quedo, aquí me quedo, en la que cerca mi casa no llora y así su ceja Obvido que irá dentro de tu cielo, para no decir nada porque no te lo cambio feo No es que lo hago, me la va con calidad, ellos tienen los problemas, se llama obesidad Y ya sabes que se recluta, en la que cerca mi casa encontró un par de putas Y así lo parto simplemente como el meni, ellos no rapean ni verga, tienen el valor de un peni Yo lo hago, mira, si va a improvisar, le he quedado porque estos dos se van a ganar Empiezo, hago esto, que no retrocede, no palento mi estilo, no ganan en mi sede Ahora sí, caras Ya tenemos que tocar